Música El cagado de deporte, ¿qué medidas van a tomar aquí en La Romana con esta piscina? Mira, por lo pronto es doloroso lo que ha pasado, ya esta es la cuarta vez que pasan los últimos 7 o 8 años y yo entiendo que a primera instancia lo que vamos a hacer es tratar de cerrar el área esta piscina debería tener más agua de la que tiene, porque el terreno se está dañando pero ahí donde está, la hemos mantenido ahí más o menos, pero no hay forma de parar a estos niños y que vengan a una hora inadecuada a estar acá pero ya cuando estamos comunicando con el ministro lo que vamos a proceder es quizás en los próximos días tratar de cerrar medias crónicas para ver si podemos mitigar, porque es imposible a veces detenerlo a ellos ¡Por favor! Estoy pegada, estoy pegada, estoy pegado ¡F 밀 123! ¡Ey, vamos! No hace ni cuatro años, coño, aquí se ahogó uno y nadie toma medidas para esta maldita vaina. El síndico, coño, hay que quemarlo, Tony, porque lo subimos en esto. Nadie toma, coño, precaución para esta vaina, coño. Entonces, como yo lo conozco, le he dicho a ellos, no se tiraron, que hablamos con su mamá. Y ellos no entendieron, se tiraron. Pero parece que ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Para que ellos vayan acá, no, ya estaban en la chiquita primero, primero. Y después vienen para ahí, yo les digo, no tienen ahí que ser más hondo. Bueno, un hecho muy lamentable, cuando los dos niños, de apenas nueve y siete años, efectivamente, pues, vinieron a causa del ahogamiento. Y nosotros vamos a entregárselo a los familiares. ¿Qué nombre de los niños lo tienen? Mikey, Sena, y el otro se llama Wilkin, no estoy con el apellido. ¿Eran familiares? Hay un tío de él que nos dio el suministro de la información. España, en esta oficina, sufrieron una asfixia por ahogaduras. Fixa por sumersión. Realmente, en un lugar donde podemos ver que no existen las condiciones para realizar la natación. Lamentablemente, perdieron la vida en este lugar. No, 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 no.